Hola amigos de Motiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal, tenemos en esta ocasión para unboxing y revisión la figura de Raven, una figura que es una verdadera hermosura que forma parte de la web de Tintans para formar el collectible de Chico Bestia que es una verdadera monstruosidad este señor, vamos a sacarlo del cajita para poder revisarlo más a detalle. La señorita Raven en esta versión ya más adulta, ya más villanesca, más mala, se ve ahí como más poderosa sobre todo en esta imagen que viene aquí, en nombre real que es Rachel Roth y que pertenece a los titanes, esta versión de titanes como que más adultilla, vemos aquí la textura de la capa, me ha gustado mucho, se ve ahí medio maquiavelicona, tiene su basecita en color negro y vemos que tiene este detalle ahí en el rostro malvado, ahí totalmente enojada, aquí como que forma un pico de estos cuervos que utiliza Raven y el cabello es rosa, aquí medio se le puede quitar la capucha para atrás, no es tanto lo que se le puede quitar por la cuestión esta de atrás, estos dobleces es más difícil, pero vemos que si tiene mucho detalle, no le dejaron simplemente como que a medias el detalle de ahí del cabello para la señorita Raven, vemos aquí este penancho que trae en la parte de enfrente, estas bolitas también hay características del uniforme de Raven en algunas versiones también es muy bonito, pero como que el señor Tom McFarlane como que de repente no pone las mismas imágenes con las que fue basado a lo que es la figura, está un poco curioso eso, vemos el doble punto de articulación en rodilla, unos zapatitos ahí normalitos, no en tacones, estos me gustan más que los tacones en las figuras, unos brazos también delgaditos con doble punto de articulación, un puño cerrado y también cuenta con esta mano así como que furiosa. Con la figura de Raven también tenemos lo que son los puños de Chico Bestia, un puño ahí con estas garras totalmente brutales y un puño cerrado, me hubiera gustado que trajera cambio de manos, pero ya que lo hacemos, vemos aquí también la cabeza de este Chico Bestia, ella más adolescente que Chico Bestia, realmente se ve muy muy genial, como pusieron todo este estilo de Chico Bestia, ya en una transformación más avanzada y tenemos también aquí estas que son unas manos intercambiales, así es, no es simplemente un efecto como de fuego sino que son las manos, ahí podemos notar más o menos lo que es el relieve de los deditos de ambas manos, estas manos como con un efecto de poder ahí que tienen y vemos que se ensamblan ahí en lo que es en los brazos de la figura, hay que quitar las manitas para poder ponerlos. La figura con estas manos luce aún más genial, sin duda alguna esta es mi figura favorita de la Wave de los Titanes, me ha gustado muchísimo como se ve y los colores están totalmente espectaculares, si bien no era la versión de la Raven que yo quería, pues está muy 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 bien. Espero les haya gustado el video, si fue así no olvides dejarme tu like, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.